Permítanme por favor un momento, les voy a compartir la agenda. Bien, en primer lugar tenemos un saludo de bienvenida por parte del doctor Juan Guillermo Hoyos, quien es el secretario general de la Asociación Colombiana de Universidades. Luego tendremos la intervención por parte del señor Frankie, quien nos brindará, Frankie Cazaño Herrera, quien nos brindará una información importante y un saludo de bienvenida. Luego tendremos la intervención de la doctora Diana Margarita Pérez Camacho, rectora de la Fundación Universitaria CAFAM. Posteriormente tendremos la intervención de la señora Patricia González Ramírez y la ingeniera Stephanie Murillo, quienes nos brindarán una charla acerca del proceso de información y gestión de egresados de la Fundación Universitaria CAFAM. Seguidamente tendremos la intervención por parte de la señora Lorena Salamanca, ella es nuestra invitada internacional y es la persona que nos compartirá el día de hoy sus experiencias a través del seguimiento a egresados. Finalmente tendremos la intervención del señor Frankie Castaño Herrera y la señora Lida Rada. Ellos nos brindarán todas las acciones que la red CEDI está planteando para el año 2022. Para el cierre tendremos un espacio de preguntas, un espacio para resolver sus preguntas y escuchar sus comentarios acerca de la plenaria. Gracias por ver el video. Permítanos por favor un momento, vamos a compartir ahora el saludo de bienvenida por parte del señor Juan Guillermo Hoyos a través de un video. ¡Gracias! 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 Agradecemos al señor Juan Guillermo por su saludo, por las palabras tan importantes que nos transmite en este momento. Vamos ahora a dar paso a la intervención del señor Frankie Castaño Herrera, coordinador del Comité Gestor de Red 6. ¿Aló, me escuchan? Sí, señor. Perfectamente. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Un grato saludo a la Fundación Universitaria CAFAN. Grato este espacio que nos brindan y extrañando la posibilidad de aquí a un futuro, tener esa gran posibilidad de reunirnos ya presencialmente, de conocernos, poder intercambiar experiencias, pero ya desde el punto de vista de lo que genera la sociedad, ¿no es cierto?, el tema asociativo, el tema de podernos comunicarnos, ¿no es cierto?, directamente. Un grato saludo también a la doctora Diana Margarita Pérez, quien nos ha brindado a través de la universidad y nos va a brindar, ¿no es cierto?, una serie de experiencias que han hecho ellos también alrededor del tema del ejercicio de egresados. También un saludo muy grato, pues, a nuestras compañeras organizadoras de la plenaria, a Patricia, a Leidy, y pues el apoyo siempre ahí por parte de nuestra compañera Paola Castillo de la Universidad Estrital en todo este aspecto. Primero que todo, pues, dar la bienvenida a todas las nuevas instituciones de educación superior que en el transcurso de este último periodo se han unido a nuestro ejercicio, ¿no es cierto?, que han querido también con ellos compartir y escuchar de este intercambio de experiencias, y indudablemente también un saludo muy cordial y de bienvenida a los nuevos compañeros que son los responsables de las áreas de egresado de estas nuevas instituciones. Es grato también nombrar también y manifestar el agradecimiento que esta coordinación ha tenido por parte del Comité Gestor y que están conformados por nuestras universidades, la Universidad de América, Julio Barabito, Ande Autónoma, Antonio Nariño, y pues especialmente también por ese apoyo de la Universidad Juan N. Corpas por parte de la compañera Carolina Lemos. Hoy nos es grato manifestarle a ustedes y presentarle nuestro plan de acción 2022, el cual trae una serie de aspectos que han buscado siempre, ¿no es cierto?, en este ejercicio, esta coordinación, el fortalecimiento de la red, el fortalecimiento de la red, el fortalecimiento de la red, el destacar el trabajo de cada uno de nosotros que tenemos esa responsabilidad en las instituciones, en cada una de nuestras instituciones y también fortalecer y trascender la presencia y el trabajo y pertinencia, ¿no es cierto?, de esta red, ¿no es cierto? Estamos generando acciones que permitan referenciar el trabajo de esta red a nivel nacional e internacional. Creo que hemos puesto un importante aporte a nivel nacional desde Renace y pues lo que queremos con este plan de acción es precisamente eso. Entonces, al final, nuestra compañera de la Universidad Antonio Ariño, Lina, la compañera Lina Rada, hará la presentación de este plan de acción y esperamos contar con ustedes, con sus opiniones, con sus observaciones, ya sea en esta misma plenaria o por el chat o nos lo hagan llegar al correo para que nosotros podamos fortalecer y también que ustedes formen parte de esta construcción de que va a ser nuestro ejercicio que vamos a realizar este año, ¿no es cierto? Por último, solamente manifestar que pues este comité gestor termina su gestión en octubre del 2022 y entonces ya es importante tener la posibilidad de ir difundiendo en ustedes, ¿no es cierto?, y incentivándonos, motivando a las instituciones para que para el próximo comité, que es por dos años, tengan la posibilidad también ustedes de participar, de postularse al comité, invitarlos para que participen, es muy necesario la participación porque cada una de las instituciones son dinámicas diferentes pero con esas dinámicas diferentes nos ayudan a fortalecer todos estos objetivos que nos hemos propuesto en la red. No siendo más, los dejo y les agradezco mucho nuevamente, doctora Diana Margarita, muchas, muchas gracias por esta invitación. A todos, muchas gracias. Señor Frankie, muchas gracias por su intervención. Efectivamente, damos paso ahora a la intervención de nuestra señora rectora, doctora Diana Margarita Pérez Camacho. Tonia, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Un saludo muy especial a los más de 43 asistentes que están acompañando esta sesión de Red 6. Un saludo especial al coordinador que se acaba de dirigir a nosotros para la Fundación Universitaria Capán. Este es un espacio muy valioso. Nuestra institución es una institución joven de 13 años de vida que hoy tiene cerca de 1.500 estudiantes, 200 colaboradores y ya cerca de un poco más de 1.400 egresados que tienen además una maravillosa tasa de empleabilidad cercana al 80%. Para nuestra institución, el modelo de seguimiento de egresados es completamente prioritario en la medida que nos permite visualizar cuáles son los resultados en el impacto a la sociedad de la oferta de educación superior de calidad que entregamos en nuestra institución. Con estas palabras celebramos también que la normatividad del decreto 1330 le dé un rol preponderante al modelo de seguimiento de egresados. Yo creo que esa visualización en la norma, tanto en el decreto como en las resoluciones reglamentarias, le da unos dientes bien importantes a todas las oficinas de egresados en las cerca de 300 instituciones de educación superior que hay en el país para desarrollar unos modelos muy potentes que en últimas nos permitan cumplir el propósito superior de todas nuestras instituciones que es finalmente formar ciudadanos integrales que aporten a una mejor sociedad y el hacerle seguimiento a nuestros egresados nos permite visualizar ese impacto. Con estas palabras pues quiero darles la bienvenida a este evento, agradecerles que nos permitan compartir nuestras buenas prácticas y también que nos permitan conocer las suyas para seguir en un proceso de mejoramiento continuo siempre realimentar los procesos en un tejido de red tan valioso como este. Les deseo la mejor sesión para el día de hoy. Muchas gracias. Doctora Diana Margarita, muchas gracias por su intervención. Ahora damos paso a la charla por parte de la señora Patricia González Ramírez, jefe de bienestar universitario de la Fundación Universitaria CAFAM, quien estará en compañía de la ingeniera Stephanie Murillo. Buenos días para todos. Buenos días. Gracias doctora Diana por las palabras a Paola Castillo, la cual de manera organizada trabajamos para el desarrollo de esta plenaria. Siguiendo el comentario, la bienvenida que hizo la doctora Diana. Voy a presentar lo que para nosotros ha sido una experiencia interesante, seguramente en cada una de sus universidades por el tiempo en que llevan desarrollando. Si quieres te devuelves un momentico, gracias. Ya tienen algo súper organizado, algo que tiene unos resultados de impacto de pronto alto nivel y yo he considerado y creo que la experiencia que hemos tenido aquí desde el bienestar de UNICAFAM y entrar a interactuar en la red de egresados que ustedes tienen y al cual cuando empezamos a trabajar escucho, vamos aprendiendo como institución pequeña que somos. Entonces creemos que este primer elemento del seguimiento de agresados para mí, como líder del proceso, me parece importante y al cual le damos cada vez mayor trato, mejoras al sistema o al programa y es lo que queremos presentar. Yo titulé pues la plenaria con la ingeniera, la coordinadora de calidad, acceso, actualización y gestión de la información de los egresados. Nosotros lo tenemos, si quieres sigues por favor, el programa de seguimiento pues como cada uno de nosotros, creería, tiene cinco líneas, todo lo que es el tema de gestión de la información del egresado que está en primera línea, acompañamiento a la promoción profesional, acompañamiento a la promoción profesional en la institución laboral como segunda línea, oferta de posgrados de formación continua como tercera línea, apoyo a la asociatividad como cuarta línea y fortalecimiento de la identidad institucional. Me voy a enfocar directamente a la gestión del egresado. Si quieres continúa por favor. Nosotros en esta gráfica tratamos de dejar claridad que hacemos hasta este momento. Nosotros en el política de egresados, como esta primera línea, tiene cinco etapas. La hemos denominado como cinco etapas y cada uno tiene su elemento clave. La primera etapa es la encuesta del Observatorio Laboral de la Educación, que es el momento cero. Todos sabemos que es una encuesta importante en la medida que es la primera mirada que hace el egresado desde lo académico, lo logístico, lo curricular y si en ese momento está o no está trabajando, sale de la universidad. Pues es una plataforma que está directamente en el Observatorio Laboral de la Educación. Para nosotros es tan importante que la tenemos. Nos podemos, como ustedes lo conocen, ir a los observatorios y conocer la información, pero para nosotros es un insumo primordial. De tal forma que nosotros construimos esa información que nos da el momento cero, para nosotros es un insumo a toda la trayectoria laboral y la tenemos en los reportes que ya les va a mostrar la ingeniera. No queda como por fuera, ni esperamos que de pronto el Observatorio Laboral de la Educación nos pueda regalar reportes, sino nosotros mismos la colocamos. Una segunda etapa, nosotros sabemos que en el Observatorio Laboral inicialmente estaba al año, que es una de las encuestas. A los tres, ¿te devuelves, por favor? Seguimiento y actualización de la información. Entonces, tenemos una encuesta al año, a los tres años y a los cinco años. También el Observatorio Laboral tiene esas encuestas, pero para nosotros ha sido importante que nosotros tengamos una información en los mismos tiempos. Es una información que nosotros le hacemos seguimientos y al cual nos permite dar esos reportes, como lo nombraba la doctora Diana, de impacto hacia nosotros mismos. Sabemos que es muy difícil conseguir esa información de tres y cinco años que tiene el Observatorio Laboral. Entonces, tenemos nuestros instrumentos propios. Una etapa tres, que es la de consolidar y organizar esa información. Entonces, desde esa etapa tres yo considero que viene todo ese proceso importante de reportes y especializado en los reportes. Cuatro, podemos ver una previsualización de la información que hace también parte del seguimiento y de los reportes. Y hay una etapa cinco, que es lo que ya nos da la salida, la caracterización del desempeño de los egresados, que tiene unos criterios muy específicos. Esta diapositiva para mí y para el programa y seguramente para la ingeniera coordinadora de calidad, pues es demasiado importante porque es el insumo que nos da a nosotros para poder dar reportes, poder dar impactos. Y que de una u otra forma está monitoreado por nosotros, somos nosotros las que organizamos la información. Claro, tenemos un referente del OLE, pero que lo hemos seguido construyendo. Esa es la primera etapa. Nosotros ahorita les vamos a mostrar cómo es toda esa parte de especialización de los reportes, cómo lo estamos registrando y cómo nos articulamos con una unidad tan importante a nivel institucional, que es la de calidad. Pues de UNICAFAN, todo este tipo de seguimiento egresado tiene unos indicadores dentro del plan de desarrollo. Quiere decir que la institución también está ahí pendiente de que esto se pueda cumplir. Entonces les voy a dar el paso a la ingeniera Stephanie Murillo. Ella es coordinadora de calidad, es profesora también de planta de nuestra institución. Y hemos con ella venido organizando cómo puede cada vez este primer elemento. Recuerden, cada uno tiene cinco y seis necesidades, pero este primer elemento para nosotros es vital. Entonces le voy a dar la palabra a ella y seguido, antes de terminar, les voy a mostrar en una diapositiva final cómo se traduce eso en un momento de verdad. Nosotros usualmente decimos ahí una etapa 1, 2, 3, hacemos informes, pero queremos también demostrar y mostrarles cómo es ese momento de verdad. Entonces, ingeniera Stephanie, si quieres, tienes por ahí el micrófono, por favor. Sí, señora. Buenos días. Gracias, Patricia. A ti, señora. Bueno, entonces, como les comentaba Patricia, pues para nosotros es muy importante el tema de seguimiento de los egresados y cómo nosotros desde la institución lo hemos venido trabajando y lo hemos articulado a nuestro sistema de aseguramiento a la calidad. En la diapositiva que se encuentra ahorita se encuentra, digamos que los elementos en la parte del escudo, en el centro, pues están esas declaraciones de la misión, visión de la institución, todo el tema del proyecto educativo institucional, de cómo se empiezan a desarrollar a través de unos procesos estratégicos, pero también a través de unos procesos misionales que son de la docencia, la investigación, la extensión. Y cómo a partir del apoyo de otros procesos de apoyo, pues se empiezan a dar cumplimiento a esas declaraciones de la misión y visión. Así mismo, en este sistema de aseguramiento de la calidad, pues tenemos contemplado, pues el desarrollo de esos procesos de autoavaluación, evaluación y autorregulación, que es lo que nosotros llamamos el gran proceso, macro proceso de aseguramiento de la calidad, acompañado con un monitoreo de unos actores relevantes, de unos actores relevantes, de un entorno y también con el tema de unos sistemas de información. A partir del análisis, del desarrollo de cada uno de esos elementos que están en ese sistema, pues nos permiten tener ideas de qué está pasando con nuestra institución, con nuestros programas y así mismo, pues generar acciones de mejora. Entonces, partiendo de eso, nuestro modelo, nuestro sistema de aseguramiento de la calidad, dentro de esos procesos estratégicos está el proceso de gestión de egresados. Y cómo lo vamos a relacionar. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de nuestro sistema y procesos estratégicos está el tema de seguimiento de egresados. Y también tenemos que tener como unos, nosotros hemos establecido como unos indicadores a través de una cadena de valor para que sean claves y que nos permitan retroalimentar rápidamente a los programas académicos y también a nivel global la institución. Entonces, nosotros decimos, unos indicadores que tenemos que empezar a monitorear es en el momento en que el estudiante se gradúa, lo llamamos ese momento cero, que es importante. Entonces, donde decía Patricia, nosotros aplicamos esas encuestas de satisfacción, de seguimiento al momento del grado y donde también empezamos a hacer el primer monitoreo con esa información de cuáles son las tasas de cotización. Es decir, cuántas, al momento en que se gradúa ese estudiante, ya se encuentra trabajando. Después de eso, pues ya ellos que salen y a partir de los seguimientos que se hablaban del año, del 3, de los 5, pues empezamos también a monitorear otro tipo de indicadores que también, que son información que nos permite dar a los programas. Entonces, tasas de empleabilidad, tipos de ocupaciones, tipos de empresas, tipos de emprendimiento, cuántos están retornando a nuestras instituciones, es decir, cuántos participan en los demás procesos internos en temas de lectivas, en temas de retroalimentación de currículos. Igualmente, todo el tema que se llama de resultados de encuestas de satisfacción. Finalmente, cuando uno dice, bueno, los chicos ya han pasado 1, 3, 5 años, muy seguramente en el futuro, pues vamos a tener con ellos unas relaciones con el sector productivo. Es decir, ellos se volverán empresarios, gerentes, donde nosotros esperamos contar con ellos y volverlos a traer a nuestra casa para poder tener también retroalimentación. Igualmente, en este caso, hoy parados, Fundación Universitaria CAFAN, pues estamos monitoreando como esa satisfacción de los empresarios sobre esas prácticas o esos desarrollos que hacen nuestros graduados en sus organizaciones. Siguiente, por favor. Entonces, claro, como en nuestro modelo del sistema de aseguramiento de la calidad, nos dicen, mira, tienes que empezar a monitorear todos estos procesos, aquí están saliendo muchos datos cualitativos, cuantitativos. En este momento, pues la institución no tiene un software para hacer el tema de seguimiento de egresados, pero sí hemos venido trabajando y con el apoyo de una herramienta potente que tiene la institución, que es con el tema de Office 365 y todas sus aplicaciones. Entonces, la idea es que a partir de cada una de esas aplicaciones, cómo las empezamos a interrelacionar y poder generar tableros de control con indicadores que en cualquier momento, digamos, que sea de consulta permanente para los programas académicos, los profesores, los directivos y tengan la información a la mano y le permitan dar respuesta rápidamente a esos procesos de autoavaluación o procesos de renovación o procesos de renovación de registros calificados. Siguiente. Entonces, pues nosotros a partir de esas aplicaciones de Office 365 y con las que le comentaba de SharePoint, pues hemos diseñado un sitio que nosotros lo llamamos Sistema Aseguramiento de la Calidad. Entonces, en este momento voy a compartir un momento mi pantalla para mostrarles desde el sitio cómo se ve. Ahí ya todos pueden ver mi pantalla. Sí, señora. Sí, señora. Entonces, pues nosotros lo que les decía, pues esta es una aplicación. Acá están todas las aplicaciones de Office 365. Entonces, cómo empezamos a aprovecharlas y darle sentido aquí desde la institución y que todos tengan la información. Entonces, en este Sistema Aseguramiento de la Calidad, nosotros lo llamamos Sistema de Información para el Aseguramiento de la Calidad. Hoy en día, según el Decreto 1330, pues nos piden sistematizar prácticamente todo. Que tenga toda la información en los diferentes momentos, sean de estudiantes, de profesores, de temas de investigación, de extensión, resultados de aprendizaje y hasta todo este tema de egresados. Entonces, claro, ahí es donde está la información de pronto desde cada área, desde los sitios de trabajo, pero no hay un sitio que pueda centralizar esa información. Entonces, el primer paso que nosotros hicimos fue centralizar y empezar a trabajar en un sitio que permita centralizar la información. Entonces, lo llamamos este sitio. En este sitio, pues entonces está la descripción del Sistema Aseguramiento de la Calidad, que era lo que les comentaba. Acá nos va a contar para las personas, digamos que esto pues está público para los profesores, para el personal. Entonces, por ejemplo, van a decir, bueno, y desde la Fundación Universitaria CAFAN, ¿cómo tienen establecidos esos procesos? Y era lo que yo les comentaba, que en nuestro sistema pues se tiene establecido nuestro proceso de gestión de egresados. Y la idea pues es contar con toda una información que esté allí de las caracterizaciones, cuáles son los indicadores, cuáles son todos los documentos, políticas y toda la información relacionada sobre ese proceso. Igualmente, entonces tenemos acá un link que nosotros lo llamamos el Sistema de Información. Entonces, digamos que es clave como rápidamente ubicar a la persona que vaya a consultar la información, que tenemos acá los datos de estudiantes, de profesores, de egresados, docencia, investigación, extensión y otros más que empiezan a salir a raíz de todos los ajustes que se han tenido que realizar por el tema de los nuevos decretos y resoluciones. Entonces, les voy a mostrar el tema de egresados, que era lo que les decía. Entonces, acá está la información, donde también lo tenemos dividido por esas tres etapas. Los datos que están en el momento en que egresan, los datos cuando se empiezan a consolidar en trayectoria la hora y ya pues cuando empecemos a tener información de temas con esa relación ya más cercana con el sector productivo, que muy seguramente van a ser nuestros mismos egresados. Y toda la información en temas de emprendimiento y documentos relacionados que le permitan ubicar a las otras personas que están trabajando desde los programas y dar respuesta al tema de autoevaluaciones, registros calificados, mejoramientos, al tema de planeación. Entonces, claro, lo que decíamos, nosotros hacemos la encuesta de satisfacción del momento del grado. Entonces, aquí lo que se está presentando acá a mi computador es que se les dice a los estudiantes al momento de graduarse, por favor diligencia a esa encuesta del momento. Y ahí hay una serie de información. Entonces, la idea es que se pueda tabular la información, por ejemplo, acá donde está la valoración respecto a los conocimientos, habilidades, competencias adquiridas. La idea es que nosotros pongamos aquí está tabulado la información desde el 2018 hasta el 2021-2012, o sea, todos los que se han venido graduando. Lo bonito de esto es que no hay que hacer un informe por programa, ¿sí? De pronto, antes uno lo hacía en Excel, entonces, claro, quita tiempo uno, pero hago un momento el informe en Excel y después me piden el de administración y así. No, acá tienes ya la información donde uno lleva a los profesores, a las personas, compañeras que necesitan la información y aquí puedan encontrar toda la información. Entonces, sí, y acá uno pues empieza a filtrar, si yo quiero a nivel institucional, pues inmediatamente pues quito el filtro. Entonces, digamos, acá uno lo que hace es pues pintar las gráficas, poner unos gráficos estadísticos que pues cualquier persona lo pueda entender y pues señalarlo como con colores en términos de satisfacción o en las escalas de la ICRE. Entonces, digamos, acá está la información y cogemos todos los datos que salen de esas encuestas tabuladas desde el 2018 al 2020. Ese sería nuestro primer momento y acá está saliendo una información muy importante que es al momento que tú te gradúas, qué opinan de la institución, qué opinan del programa y que nos están dando como alertas de qué está pasando. Y permiten rápidamente pues tomar acciones de mejora. Igualmente, entonces, en el tema de la trayectoria laboral, pues nosotros también revisamos los datos estadísticos que se encuentran en el sistema de información del OLE, donde hay unos indicadores para poder mirar tasas de cotización de los graduados. Digamos, allá cuando el observatorio hace ese cruce de datos, pues qué información sale. Me he dado cuenta, o por el tema de la experiencia, de que cuando uno los invita a las personas, a los profesores, a llevarlos allá, a que analicen la información, de pronto no es tan fácil entenderlo, de pronto se embolatan. Entonces, decíamos, bueno, pues traigamos toda la información, centralicemos. Y lo que hicimos fue bajar. Entonces, aquí que está. Es también un informe que está diseñado a partir de la aplicación Power BI. La idea es coger esas tasas de cotización. Entonces, allá el observatorio laboral nos dicen, por ejemplo, tenemos acá la información con corte del 2016 y la última información actualizada es en el 2019. Que es un dato que nos empieza también a dar muchas luces y aproximación de cómo están nuestros graduados. Entonces, por año lo hace la gráfica y cuánto este, por ejemplo, en este caso en el 2015 teníamos 88 graduados, de los 74 allá del observatorio, cuando hizo el cruce, encontró que se estaban laborando, es decir, el 84. Este es para nivel institucional, pero pues también lo podemos generar para programas. Lo mismo en este observatorio laboral, pues también nos da idea de quiénes están cotizando de forma dependiente. Es decir, que están vinculados a un tipo de empresa formal o quiénes están cotizando de manera independiente. Igualmente hay un tema que cuando uno empieza allá a revisar en el observatorio es que también nos empiezan a mirar en qué tipo de sector económico se están ubicando los graduados. Que es información que también te permite, pues, llevar y retroalimentar y decir, oiga, por ejemplo, para este caso de ingeniería industrial, pues tenemos que el 3, bueno, acá están divididos del 100% de cuántos están vinculados en cada uno de los sectores. Ese es para el caso de en donde traemos esa información del observatorio laboral. De lo que nosotros decíamos del seguimiento al año, dos años, tres años, pues también aquí está la información. Entonces, donde nosotros ponemos ya sabemos los datos al momento del grado. Ahora, cómo están reflejados al año, a los tres años y a los cinco años, dependiendo del año que nos, que se hayan graduado los chicos y para el tema del programa. Entonces, aquí están las diferentes preguntas que se tienen del instrumento, pues, para ese seguimiento de egresados. Igualmente, pues, tenemos desde los procesos de autovaluación, se tienen que desarrollar, pues, unas encuestas de percepción en donde estamos monitoreando la percepción. Entonces, nuevamente, pues, hacemos toda la vinculación y aquí, pues, se empiezan a generar y aplicar como los graduados nos califican en términos de satisfacción a través de unas competencias transversales o unas competencias específicas. Sea el caso que nosotros estamos hablando para ingeniería industrial, para los programas que estemos hablando. Y también, pues, acá mostramos como una especie de gráfica para que las personas que están analizando los datos puedan decir, oiga, cuántas personas se están ubicando por este nivel de escala de Likert. Y, igualmente, pues, está ya finalizando el tema de las relaciones con el sector productivo, que es lo que nosotros ahorita tenemos, es este tema de resultados de percepción de los empresarios. Que, nuevamente, se tiene un instrumento, vamos y aplicamos, de que tantos se encuentran satisfechos con los graduados, dependiendo del programa que nosotros estemos trabajando. Entonces, la idea, digamos, claro, en este tema de seguimiento de egresados es tan importante toda la información que sale. Pero necesitamos, desde nuestra Fundación Universitaria CAFAN, cómo rápido centralizamos, cómo rápidamente empezamos a sistematizar y generar unos reportes que den respuesta rápidamente a los programas. Pues, nosotros somos una institución pequeña, entonces, de pronto, mientras uno hace el informe de un programa, después el otro. Pues, eso toma mucho tiempo y, entonces, pues, ahí son las demoras en los procesos. Entonces, esta es una forma que ya empezamos a mejorar sobre la centralización y entrega oportuna de los datos para todos esos procesos que se tienen que dar y dar respuestas inmediatas que sirven a lo que nosotros hablábamos inicialmente, de nuestro sistema de aseguramiento de la calidad, que es poder tener, contar con datos para procesos de autoevaluación, poder tener que nos están evaluando y, así mismo, autorregular. Y, a partir de todo eso, pues, cómo estamos generando ideas para mejorar continuamente. Entonces, esa sería, Patricia, en cuanto a ese manejo del sistema de información de los egresados. Muchas gracias, Ingeniera Estefany. Entonces, ya al final sí tenemos algunas preguntas. Y llegar a eso, a ese insumo que le llega a la Ingeniera, a esos reportes, yo traté de identificar cinco cositas que hacemos. Pues, la batería de preguntas que ya, pues, la Ingeniera, a los modos, tenemos una batería de 15 preguntas. Muy relacionada también con lo que tiene Lale, ¿no? Nosotros tampoco diseñamos unas preguntas, pues, totalmente generales, sino que nos ayuden también a nosotros y a poder dar respuesta a lo que preguntan las diferentes entidades externas. Dentro del plan de desarrollo institucional y dentro del seguimiento egresado, dentro del programa de seguimiento, tenemos unas metas. Nosotros decimos, bueno, según año, usted debe cumplir estas metas claras de los estudiantes para actualizar la información. Entonces, uno ya llega iniciando el año, ¿cuál es? Si me voy para el programa de egresados, ¿cuántas personas debo yo tener claro de llamar, buscar la información para alimentar ese gran sistema como lo acaba de demostrar la Ingeniera? Cada semestre se identifican las personas a contactar al primer año, ¿cuántas al segundo año, al tercer año y a los cinco años? Nosotros no, no es una oficina de egresados, no señor, desde bienestar, tengo esas funciones de estar como pendiente de estos temas y me apoyo de dos personas que me ayudan. Entonces, hay algo que dice Ingeniera, somos pequeños, aún todavía, pues, si vamos a llamar a dos mil personas, pues, seguramente, si los llamamos en una campaña, a veces veo o que hacen campañas de un mes, seguramente no vamos a ver resultados. Entonces, nosotros, dependiendo la cantidad de personas, desde los primeros días de semestre estamos diciendo, bueno, necesitamos hacer tantas llamadas al mes y hacemos unos cortes por meses para saber si vamos o no cumpliendo la meta, si el teléfono, que es lo que nos ha ayudado un montonón, las redes sí, pero no tanto las redes, ya es cuando no lo hemos conseguido. Entonces, nosotros, pues, tenemos las redes de alimentos agresados, es un grupo, entonces, yo me comunico con ellos ya lo último, el último filtrico. Eso lo hago directamente, yo, digamos, esa mirada más cercana a través de redes, llamémoslo así. Entonces, hay dos personas que nos ayudan con el plan de semestre. Y inmediatamente se articula con calidad. Sí, Leidy, por favor. Entonces, ¿cómo viene así? Yo traje un ejemplo de lo que venimos haciendo, esto está actualizado el 2021, que es el año pasado. Entonces, por ejemplo, voy a hacer el 2016, la persona se graduó en el 2016, ese día tuvimos 149 graduados, y me dicen, mire, usted debe tener el 100% que deben desarrollar el momento cero la información. Y fíjese que aquí, en este ejemplo, puedo también dar el que no cumplí, me faltaron cuatro, pero el que cumple. Cuando empiezo a ver que a pesar de que el estudiante se graduó y necesita diligenciar esa encuesta, no la hace. Lo que hicimos fue, con Vicerrectoría, que dentro de la circular de egresados debe tener un pasisalvo de bienestar universitario. Y entre ese pasisalvo está que usted debe diligenciar muy bien la encuesta. ¿Por qué? Porque necesitamos el 100%. Y si yo sigo diciendo, entonces, para el primer año, es el 2017 al 2018, usted debe llamar, vamos, estoy dando los ejemplos, al 2018 al 117, usted debería cumplir un 80%. Fíjese que a veces uno no lo cumple, aquí lo cumplimos más, pudimos obtener más del 80% en la actualización de la información. Y si yo sigo con el 2017 al tercer año, es en el 2020. Entonces, para el tercer año le dicen uno, bueno, usted cumpla con el 60% de la información actualizada. Y pues uno lo cumple. Y a los cinco años le dicen, por ejemplo, este caso, 2017, yo ahorita en el 2022 estoy llamando a la gente del 2017 para cumplir. Pero el año pasado llamamos a estas 98 personas y tuvimos un 71% de efectividad porque nos piden un 50%. Creemos que esas metas nos significan un buen resultado para dar informes. No podríamos en más hacerlo porque creería que es un boomerang, entonces nos puede salir de la mano la información. Y si yo digo que en el semestre puedo estar haciendo 500 llamadas, si yo la hago de un día para otro o un mes, pues el estrés de poder conseguir la información va a ser difícil. Pero si yo digo que yo hago 500 llamadas durante seis meses, seguramente cada día vamos a hacer muy pocas llamadas. Lo hacemos a diario incluyendo los avos. Esa es la forma con que yo puedo monitorear la información y me garantiza de una u otra forma alimentar el sistema o las encuestas que arriba pues la ingeniera la necesita para los impactos y sobre todo lo que ya es impactos rápidos. Dentro de este proceso también nos da un tema de empleabilidad porque no puede quedar solamente dentro del registro. En esa línea yo quiero mostrarles una experiencia que es de UNICAFAN, apoyo UNICAFAN, yo solamente ya con esto termino, que consideramos que empieza a surtir efecto el análisis o un análisis organizado o un análisis que nos sirva para algo adicional que no sean solamente reportes. A nivel de entidades externas nos piden mucho impacto, ¿qué hacemos con los ingresados? Todos nosotros sabemos que es difícil conseguirlos, todos nosotros sabemos que es difícil que nos hagan un video, todos sabemos que hacemos miles de estrategias para que vuelvan y es difícil. Entonces nosotros también desde esa dificultad hicimos, bueno, toda esta información nos tiene que servir para algo. Uno, nosotros empezamos a rotear aquí pues como tenemos la caja de compensación familiar CAFAN y tenemos unas alianzas grandes con la agencia de empleo CAFAN, pues hay muchos estudiantes egresados que trabajan aquí directamente en la caja, pues podemos llegar a ellos. Tenemos una beca de responsabilidad social y mucho egresado, casi que lo conectamos diciendo que tú tienes beca, tú estudiaste con una beca, necesitamos que nos apoyes en ciertos eventos como de visibilización, etcétera, etcétera. Y este, pues por pandemia, sabemos todos y todos hemos hecho estrategias de apoyo al emprendimiento, pequeños negocios. Entonces esta es una idea que hemos estado trabajando, tenemos más o menos 20 videítos, yo solamente vamos a mostrar uno, Lady, por favor, solamente uno. Teníamos dos, pero vamos a mostrar uno. Y el ideal es que podamos visibilizarla, uno, visibilizar la idea de negocio y dos, hemos encontrado que hay egresados que nos ayudan a, les podemos ayudar a los egresados en temas de emprendimiento, aquí en universidades que necesitan comprar aquello, que necesitan comprar esto, que necesitan comprar lo otro. Entonces uno puede de esas ideas de emprendimiento apoyar y hemos apoyado a estudiantes. Lady, el video, por favor. Si me haces el favor. Uno, uno solito y después la última diapositiva. Gracias, Lady. Gracias. Hola, mi nombre es Alejandra Casas, soy egresada de administración turística y hotelera. Nuestro emprendimiento se llama Anaca. Anaca nace del amor por nuestro país y por promover la cultura, especialmente la de los resguardos indígenas que residen aquí en el departamento del Cesar. En Anaca encontrarás mochilas aruacas, cancuamas y guayú por la cercanía que tenemos con el departamento del Aguajira. Estas mochilas son tejidas por mujeres indígenas y te invito a que revises nuestra página en Instagram y descubras todos los diseños que tenemos para ti. Hola, mi nombre es Elena Fernanda Caipe López, soy ingeniera industrial, egresada de la Fundación Universitaria Capón. Hoy vengo a presentarles mi proyecto Vías Nacionales e Internacionales ASS. Es una empresa dedicada al transporte de mercancías. Prestamos servicios de transporte de mercancía a nivel nacional, desconsolidación de mercancía en puertos urbanos a nivel Bogotá y Cundinamarca. Puedes encontrarnos a través de nuestra página web, Facebook y nuestro WhatsApp. Gracias. Entonces, lo que hacemos desde estas estrategias es poder aportarle al estudiante algún soporte también económico, en primera estancia. La pandemia generó eso y más. Como les digo, en cualquier universidad tenemos muchos gastos o muchas compras, entonces creemos que es aquí donde uno podría empezar a aportarle también a esos emprendimientos. Eso solamente desde la idea, uno, de conseguir aquellos emprendedores, dos, de apoyarlos, pero tres, hay unas proyecciones interesantes porque tampoco queremos que nuestros estudiantes se queden, por ejemplo, de pronto vendiendo rápidamente sus mochilas o agencias de viajes, repostería, panadería, en todo el tema de la astronomía, también bastante restaurantes y demás. ¿Qué queremos? Uno, en el 2021 ya empezamos a esa línea que tiene la ingeniera Stephanie, que nosotros actualizamos en el Excel, que esté dentro de un proyecto de investigación institucional, o sea, que le da más peso a que esa información que nosotros recolectamos muy desde lo, digamos, desde casa, se nos vuelva un sistema de información al seguimiento de agresados. Dos, la sostenibilidad en temas de emprendimiento. La UNICAFAN tiene una unidad de emprendimiento que lo soporta y está al lado con la Facultad de Ciencias Administrativas, que hemos visto en los emprendimientos. Entonces, uno, puedes ofrecer mayor conocimiento en marketing digital y que ideas emprendedoras se mantengan, porque pese a que ya se reactivó económicamente Colombia, bueno, Bogotá en esos momentos, pues hay cosas que todavía siguen como emprendimientos. Dos, constitución de empresas. A la vez que ellos empezaron a vender sus, digamos, el ejemplo puntual de poder ofrecer el tema de viajes o de repostería o gastronomía, pues ellos no tienen toda la idea clara de constituir una empresa. Entonces, si uno le va a comprar, pues realmente no tengo el impuesto, no tengo el ruido, no tengo eso, entonces vamos a ayudarles a ellos. Y en lo otro, actualmente, pues UNICAFAN tiene un convenio con el SENA que tiene una duración de cinco años y queremos, dentro de unas mesas de trabajo, poder soportar algunas empresas, microempresas en capital semilla. Tenemos una persona especialmente que tiene problemas de escucha, que efectivamente su emprendimiento lo ha subido a otros niveles, se ha capacitado y creo que es un buen elemento para un capital semilla. Seguramente son pequeñas experiencias, seguramente desde cada universidad lo han hecho mejor, mayores experiencias, pero creo que este tema que hablando con Paola cuando nos ofreció poder empezar esta plenaria, nos permite decir que desde el seguimiento agresado, desde esta información, desde el análisis de los reportes rápidos, es decir, podemos saber dónde está el agresado, qué está haciendo y qué lo podemos apoyar. Entonces, eso es lo que dentro de esas cinco estrategias hacemos nosotros y a la cual, creemos, le estamos dando un peso bien importante en UNICAFAN. Entonces, eso es lo que queríamos presentarle nosotros. Ahora, pues le doy paso a Leidy para la ponente internacional. Leidy, muchas gracias. Fati, muchas gracias por tu intervención. Ingeniera Estefana, usted también, muchas gracias por esos aportes tan pertinentes. Ahora damos paso a la intervención de nuestra invitada especial, nuestra invitada internacional, la señora Lorena Salamanca. Ella es comunicadora social, especialista en dirección y proyectos culturales, magisteria en ciencias políticas y actual responsable de proyección social de la Fundación Universitaria Internacional de La Rioja. Bienvenida, señora Lorena Salamanca. Bueno, muy buenos días a todos. Pues es un gusto estar aquí. En nombre de la Fundación Universitaria Internacional de La Rioja, yo quiero compartirles un poco nuestra experiencia. Nosotros somos, a pesar de que somos una institución bastante joven, pues sí venimos o estamos respaldados por nuestro grupo fundador, que es ProEDUCA. Y bueno, voy a contarles un poco la experiencia que tenemos. Como les digo, en este momento somos una institución bastante joven en Colombia, pero digamos que tenemos como todo ese respaldo de nuestro fundador. ProEDUCA es un grupo español, es un grupo español que tiene presencia en todo el mundo. Nuestras sedes principales están en Logroño y en Madrid. Tenemos presencia en varios países de Latinoamérica. Estamos en México, con la Universidad Internacional de La Rioja de México. En Colombia somos la Fundación Universitaria Internacional de La Rioja, que es una institución colombiana. Estamos en Perú, estamos en Ecuador, estamos en Bolivia, estamos en Argentina, estamos en diferentes países del mundo. En este momento nosotros tenemos más de 1184 docentes en todo el mundo, más de 32.000 estudiantes matriculados, más de 41.000 estudiantes egresados en todo el mundo. En todas las instituciones del mundo, más de 10.000 alumnos internacionales, un poco para contarles el panorama del grupo del cual nosotros pues hacemos parte. Y quiero centrarme puntualmente en lo que hacemos desde la institución colombiana, desde la Fundación Universitaria Internacional de La Rioja, que digamos lo que hacemos es un poco el reflejo o la orientación que nos marca nuestro fundador, que es la Universidad Internacional de La Rioja de España. Nosotros, como les comento, somos muy jóvenes. Nuestros primeros egresados de la Fundación, puntualmente hablando de la Fundación, salieron más o menos el año pasado, salieron en diciembre del año pasado. Tenemos en este momento 137 egresados de la Fundación Universitaria Internacional de La Rioja de la institución colombiana. Desde el comienzo del departamento, nosotros diseñamos una política de cuatro ejes puntuales, de cuatro ejes sobre los cuales estamos diseñando o trabajando todos los programas para egresados. Esos cuatro ejes son egresados como gestores de la proyección social, la inserción laboral del egresado y ese seguimiento a la inserción laboral del egresado, un seguimiento y un acompañamiento permanente al egresado y la promoción y la participación del egresado. En cada uno de esos ejes estamos estructurando una serie de programas que acompañan a los egresados desde estos tres ejes fundamentales. Y esos programas, pues ellos tienen todo el acceso a estos programas. Entonces, voy a contarles un poco cómo desarrollamos esos programas y cómo participan ellos de la proyección social y de todo lo que nosotros hacemos. Desde el departamento de proyección social nos interesa mucho que los egresados sean partícipes de la proyección social a través de los diferentes proyectos que desarrollamos allí. Hay un proyecto puntual que es un proyecto de voluntariado en el cual nuestros egresados participan y es un proyecto, por ejemplo, que se llama Campo Solidario. Es un programa en el cual nosotros llevamos educación gratuita a diferentes lugares de Colombia, puntualmente a colegios en zonas vulnerables. Hace poco hicimos un proyecto con colegios en Putumayo, en cuatro colegios de Putumayo, en donde estudiantes y egresados pueden ser voluntarios y pueden poner a disposición de comunidades vulnerables sus conocimientos, los conocimientos que adquirieron o que quieran compartir con esas comunidades vulnerables. Entonces, digamos que para nosotros es muy importante que el egresado siga siendo parte de la sociedad y aporte a la sociedad y todo esto, por supuesto, nos permite recoger como esas estadísticas de los egresados en los procesos de proyección social. Algo que es fundamental para nosotros es la inserción laboral del egresado. Voy a compartirles un poco la sistematización o la información que nosotros empezamos a recoger de nuestros egresados desde el momento cero. Desde el momento del grado nosotros tenemos algo, hacemos una serie de encuestas, tenemos un instrumento elaborado. Esto lo hacemos o lo hace todo el grupo, lo hace para todas las instituciones del grupo. Este es un ejemplo un poco de una de las encuestas que nosotros realizamos a los egresados. Esto lo hacemos desde el momento en que ellos se gradúan, como les digo, lo hacen, se hace para todas las universidades del grupo. Este fue una de las encuestas que elaboramos para uno de los programas de la fundación de egresados que se graduaron el año pasado, puntualmente de los egresados de la especialización de alta gerencia. Entonces, digamos, acá nosotros lo que hacemos es inicialmente cuando el estudiante se gradúa enviamos una encuesta, tenemos un grupo de personas que le hacen seguimiento a esa encuesta permanente, que le hacen llamadas a los egresados para que puedan responder la encuesta. La encuesta, inicialmente lo enviamos vía mail, posteriormente se hace una gestión telefónica, egresado por egresado y al final hacemos el procesamiento de datos de la encuesta. ¿Qué recoge esa encuesta? Pues recoge por un lado una distribución de caracterización de los egresados, examinamos o revisamos cómo está su situación laboral y de empleabilidad. En el momento, esta es, bueno, si están empleados, si no están empleados, si han tenido una mejora o han percibido una mejora profesional al finalizar los estudios. Cuál es el rango salarial en el que están actualmente, el tipo de empleo que tienen, la jornada laboral que tienen, la empresa en la que están trabajando actualmente. Sí, pues el grado de satisfacción con todos los servicios recibidos por parte de la institución, la recomendación que nos hagan ellos para hacer mejoras al interior de la institución. Si están interesados ellos en continuar con sus estudios y, bueno, toda la valoración de los resultados de aprendizaje. Esto lo hacemos nosotros, programa por programa y por cada una de las instituciones que hace parte del grupo ProEduca. Esta, como les cuento, es la que se hizo puntualmente para la Fundación Universitaria Internacional de La Rioja para los egresados del programa de alta gerencia. Permítame un momento que se dejó de compartir pantalla. Bien, esto como parte del sistema de seguimiento al egresado. Esta recopilación de esta información que les acabo de compartir, adicionalmente como parte de la estrategia de inserción laboral del egresado que nosotros tenemos, además de ese seguimiento que hacemos a los egresados, nosotros también estamos en proceso en este momento de enviar unas encuestas a los empleadores de nuestros egresados. También nos interesa como recoger la percepción de ellos. Entonces, digamos que esa encuesta o esta recopilación de información va en dos vías. Una hacia nuestros egresados y otra hacia los empleadores de nuestros egresados. Adicionalmente, dentro de esta estrategia de inserción laboral del egresado y de recoger la información y de estar muy al tanto de en qué estado están nuestros egresados y de su percepción al finalizar el programa, nosotros tenemos otras estrategias de inserción laboral. Una tiene que ver con la feria de empleo y con todo el tema de formación en competencias, tanto para la empleabilidad como para el empleo. Un dato importante que me faltó señalar dentro del seguimiento del sistema de información de egresados es que nosotros hacemos ese seguimiento a los seis meses, al momento en el que el egresado se gradúa, a los seis meses, al año, y de ahí vamos a hacer un seguimiento anual. Y esto lo hacemos igual con todos los programas y con todas las instituciones del grupo. Nuestros egresados también tienen la posibilidad de seguir participando en nuestro programa de emprendimiento y de empleabilidad. Nosotros tenemos un programa que va desde la inspiración en temas de emprendimiento, desde la inspiración, luego desde la formación y un apoyo permanente al proceso de emprendimiento. Igual de empleabilidad, tenemos un programa de formación en competencias para la empleabilidad y tenemos unas estrategias para apoyarlos en todo ese proceso. Voy a hablarles un poco de qué se trata. Nosotros tenemos un programa de formación para el emprendimiento y la empleabilidad, tanto de estudiantes como de egresados. Aquí tenemos una importante participación de egresados, algo que se llama Viveros para el Emprendimiento y Viveros para la Empleabilidad. Es un programa de formación intensivo con metodología online, porque nosotros somos una universidad que es online. Y, bueno, esta metodología va de la mano de personas expertas, de un coach experto, tanto en emprendimiento como en empleabilidad. Nosotros utilizamos, por ejemplo, plataformas de realidad virtual para hacer algunos ejercicios relacionados con el fortalecimiento de competencias para el emprendimiento o con el fortalecimiento de competencias para la empleabilidad. Esta estrategia busca que nuestro egresado, además de todo su proceso académico, tenga ciertas competencias que están buscando los sectores productivos para la empleabilidad o puedan desarrollar su idea de negocio hasta un proceso de prototipado. Entonces, digamos que entran a un programa gratuito de formación intensiva, bien sea en emprendimiento o bien sea en empleabilidad, a través de nuestras plataformas y de nuestro campus virtual. Ellos también tienen la posibilidad de acceder a diferentes seminarios, open class para el emprendimiento y para la empleabilidad. Nosotros siempre medimos la participación de los egresados en estos espacios y medimos también su nivel de satisfacción en estos diferentes escenarios que nosotros tenemos contemplados para ellos. Bueno, nosotros hacemos anualmente una feria que también tiene una importante participación de los egresados, es una feria virtual de empleo, es una feria a nivel Latinoamérica, donde pues tenemos la participación en este momento de países como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Nuestros egresados pueden participar en esa feria y acceder a ofertas de diferentes empresas en diferentes países, en donde quieran ellos de pronto encontrar empleo y también encuentran una asesoría pues para encontrar empleo en diferentes países y aplicar a esas ofertas. Tienen la posibilidad de entrar y hablar con las personas que están seleccionando las diferentes empresas, nosotros hemos tenido una participación de más de 150 empresas en la feria virtual de empleo y más o menos tenemos una participación de alrededor del 30% de nuestros egresados en este espacio de feria virtual de empleo. También nosotros desarrollamos diferentes encuentros con el sector empresarial y productivo, específicamente nos interesa mucho el sector empresarial. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Escuchó el entero? ¿No? No, no escuchó, perdona. ¿Aló? Vale. Nosotros tenemos o desarrollamos una serie de encuentros con el sector productivo, específicamente nos interesa mucho estos espacios de encuentro con los empleadores de los egresados. Y esos encuentros los desarrollamos de acuerdo con diferentes o con las, de acuerdo con las disciplinas que estamos buscando. Por ejemplo, este encuentro puntualmente lo desarrollamos en el sector tecnología, pero también desarrollamos estos encuentros que se llaman Employment Lab en el sector educativo de acuerdo con los diferentes programas de estudio que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué buscamos con estos encuentros? Buscamos tener un diálogo cercano con el sector productivo y con los empleadores de nuestros egresados para que ellos nos retroalimenten y nos digan qué fortalezas o qué competencias son las que están buscando nuestros egresados. En estos encuentros participa nuestra área académica y nosotros con esto hacemos diferentes procesos de mejora, tanto dentro del programa que nosotros tenemos de formación intensiva, viveros de empleo o de emprendimiento, como al interior de los diferentes procesos académicos que nosotros desarrollamos al interior de la institución. Entonces, bueno, esto hace parte como de toda la estrategia de empleo y emprendimiento que nosotros estamos desarrollando. Tenemos también todo el proceso de acompañamiento al egresado. Tenemos dentro de nuestras, dentro de nuestros reglamentos la posibilidad de que los egresados tengan becas y descuentos para seguir estudiando con nosotros. Tenemos también la posibilidad de que ellos participen en seminarios open class y charlas y actualización permanente de conocimientos dentro de sus respectivas áreas de estudio. Adicional a eso, nosotros tenemos un diplomado, nos hemos dado cuenta dentro de ese proceso de acercamiento al sector empresarial y productivo que les comentaba ahorita, que se llama el Employment Lab, la importancia de fortalecer habilidades blandas en nuestros egresados. Entonces, por ejemplo, cuando ellos salen, tienen la posibilidad de ingresar a un diplomado gratuito en habilidades directivas y liderazgo y también en habilidades blandas para que ellos puedan también entrar a fortalecer esas competencias en empleabilidad que para el sector productivo es tan, tan importante. Dentro de la política de permanencia del egresado para nosotros es importante que el egresado participe en los cuerpos colegiados de la institución, siga siendo partícipe de la investigación y de los semilleros de investigación, puedan además contar con empleo al interior de la institución y bueno, participar en los diferentes programas de extensión al egresado. Entonces, a través de todos estos programas nosotros desarrollamos como esos cuatro ejes fundamentales de esa política que nos marca todo el seguimiento al egresado y toda esta y gran parte de lo que nosotros recogemos o que estamos empezando a recoger desde la Fundación Universitaria Internacional de La Rioja, gran parte de eso es esta experiencia que nos da nuestro fundador, que es la Universidad Internacional de La Rioja, en donde ellos también desarrollan toda esta serie de programas que acompañan al egresado a lo largo de todo su proceso, bueno, posterior a su proceso de graduación y que nos permite estar en contacto permanente con nuestro, con nuestro egresado. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta. De pronto fui muy rápido. Si alguien quiere transmitir alguna pregunta a Lorena, la puede comunicar a través del chat o encenderse un micrófono para poderlos escuchar. Claro que sí, de pronto fui muy, de pronto, no sé si fue muy rápido, pero no sé si tengan alguna pregunta. No sé si quieran detenerse en alguno de los detalles o de las estrategias o del sistema de seguimiento agresados o para poderlo ampliar. O también, Lore, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por tu tiempo. O nosotras, también está Ingeniería Estefón. Si tuviesen alguna inquietud que en el paso de la presentación de nosotros podamos resolver para seguir el paso. Tenemos una pregunta por parte de Diana Caterine Varela. Te escuchamos, Diana. Gracias por suscribirse. Gracias a ti. Diana, ya tienes habilitado tu micrófono, sin embargo creo que es un tema de tu equipo porque no te estamos escuchando. Si gustas, nos compartes tu pregunta a través del chat. La pregunta que nos transmite Diana es, ¿en qué plataforma realizan la feria virtual? Vale, nosotros desarrollamos, digamos que en términos técnicos, no tengo el nombre de la plataforma, pero sí es una plataforma, digamos, muy accesible, es una plataforma que le permite a la empresa tener un stand virtual muy completo, en donde puede poner allí videos, puede poner un chat, puede poner sus ofertas de empleo, y es una plataforma que le permite al estudiante, permítanme si yo de pronto tengo, me gustaría mostrarles, permítanme si de pronto tengo acá, me gustaría, a ver, me gustaría de pronto si me dan un momento, mostrarles, un momento, por favor, si yo puedo mostrarles un poco, a ver, ya un momento, les comparto, como para que puedan de pronto visualizar, a ver, no, es que la feria pasó hace poco, y no, esta feria la organiza Unir España, y nosotros tenemos, digamos, participamos en ella, la Unir, las conferencias, no, pero te voy a mostrar un poco cómo es el stand, que tiene más o menos cada uno de los, más o menos esto es un stand, no sé si le están viendo mi pantalla, sí señora, vale, más o menos este es un stand, que tiene, o el stand que tiene cada una de las empresas, que han participado en la feria virtual de empleo, digamos, esto nosotros lo hacemos, o lo contratamos con un proveedor externo, es un proveedor español, y él es el que hace el desarrollo, y el diseño, de toda la plataforma que soporta la feria, acá están, digamos, algunas de las empresas, que participaron en la última feria de empleo que realizamos, y bueno, estas son más o menos como algunos datos importantes de esta feria, la última feria fue el 31 de enero al 13 de febrero, participaron 170 empresas, más de 5,081 vacantes, también tenemos un congreso alterno a la feria, y este pues es como algunos testimonios que tenemos de la feria, pues que nos comentan los estudiantes egresados que participan en ella, y el stand, pues ustedes lo pueden ver, está, pues se ve así, siempre lo ven así, cuando los estudiantes entran, pueden ver así, los estudiantes egresados entran, pueden ver el stand, de esta forma, la plataforma, como te digo, la desarrolla un proveedor externo, y él es el que hace como todo el montaje virtual de la feria. Gracias Lorena, tenemos otra pregunta, nos dicen, si es posible que podamos compartir tu contacto, ya que hay algunas universidades que quieren establecer contacto contigo. Que sí, claro que sí, sin problema. Vale, vamos a compartir posteriormente a través del chat, el número de contacto telefónico de Lorena, tenemos otra pregunta, para el proceso de graduados momento cero, tiene plataforma de checking, para variar los requisitos de grado, adiciona en este proceso como requisito de grado, sí, como requisito de grado, nuestros estudiantes deben diligenciar la encuesta, que es el que yo les acabo de compartir, ellos diseñan el instrumento, y una vez diseñan el instrumento, eso hace parte de los requisitos de grado, sin embargo, nosotros sí hacemos un seguimiento posterior, es decir, el estudiante diligencia la encuesta, y nosotros hacemos un seguimiento posterior, a aquellos egresados, que no han diligenciado la encuesta, entonces nosotros enviamos inicialmente un correo, en caso de no tener respuesta, iniciamos un segundo, enviamos un segundo correo, y en caso de no tener respuesta, ya iniciamos un proceso de seguimiento telefónico, para tener una alta participación, en el diligenciamiento, de la encuesta, la última encuesta que nosotros realizamos, pues por ese seguimiento que nosotros hacemos, permanente, tuvimos una respuesta, una tasa de respuesta, del 90% de los egresados, entonces, eso nos ha permitido, pues que nosotros, los datos que tengamos, sean muy cercanos a la realidad del egresado, entonces, como les comparto, uno como requisito de grado, pero después de eso, seguimos haciendo un seguimiento, a los que no hayan diligenciado, el instrumento de encuesta, y de recolección de información. Nosotros en UNICAFAN, no sé si la pregunta era para Lola, pero también quiero, quiero responder, como es, es tan difícil recoger esa información, a través del OLE, nosotros lo tenemos dentro de la circular, del requisito de grado, es todo estudiante para graduarse, graduarse, al terminar, debe generar, nosotros le generamos un base salvo de bienestar universitario, desde la departura de bienestar universitario, lo que hacemos es, generar ese reporte que sale en el OLE, donde dice, efectivamente usted, diligenció la encuesta, si no la diligencia, digamos sencillo, le faltaría un requisito para graduarse, y digamos, como les explicaba en la presentación, nosotros debemos cumplir un 100%, todo estudiante que se gradúe, debe hacer la encuesta. Gracias Lorena, gracias Patti, tenemos otra pregunta para Lorena, ¿qué plataforma o portal utiliza UNIR para la empleabilidad? Bueno, UNIR, es que, hay, como les cuento, nosotros somos Fundación Universitaria Internacional de La Rioja, que somos la Universidad Colombiana, UNIR España tiene un portal, que también se los voy a compartir, que es el portal de empleo y prácticas, se los voy a mostrar, también, como parte de la experiencia, es este portal, entonces en este portal, digamos, hay diferentes, están como las diferentes estrategias o programas, a los que pueden acceder los egresados, acá encuentran un portal normal, en donde pueden encontrar ofertas de empleo, aquí hablamos de las ferias virtuales de empleo, y de los diferentes programas que se tienen para el empleo, acá está el programa Viveros de Empleo, que es el que yo les comentaba, que es el programa de formación intensiva en empleo, el de Viveros de Emprendimiento, que es el programa de formación intensiva en emprendimiento, hay un proceso de orientación profesional, y las open class para la empleabilidad, que les comentaba, está todo lo del observatorio de empleo, plan de empleabilidad de UNIR, los informes de empleabilidad que se desarrollan, desde la universidad, y todos los encuentros que tenemos con el sector productivo, que son los Employment Lab, entonces todos los egresados y estudiantes, pueden acceder a este portal, y aquí encuentran información, de cada uno de los programas que nosotros tenemos, para el empleo y el emprendimiento, acá no sé si lo pueden ver, bueno acá hay diferentes videos, por ejemplo, de los Employment Lab, que hemos tenido con los sectores productivos, y aquí vamos dejando como toda la información, para que tanto estudiantes como egresados, tengan acceso a esa información, Gracias Lorena, tenemos otra pregunta, dentro de la encuesta Momento Cero, manejan el proceso de actualización de datos, o es un proceso aparte? Nosotros manejamos un proceso de actualización de datos, es decir, esta encuesta nosotros la hacemos en el Momento Cero, pero la volvemos a hacer, a los seis meses, al año, y luego periódicamente hacemos un proceso de actualización, año tras año. Muchas gracias Lorena, parece que no tenemos hasta el momento más preguntas, te agradecemos infinitamente por tu intervención, por compartirnos estas experiencias, tan relevantes e importantes desde la UNIR, muchas gracias Lorena. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, continuando con nuestro orden del día, ahora damos paso a la señora Lina Rada, ella es integrante del Comité Gestor 6, y es coordinadora nacional de egresados de la Universidad Antonio Nariño. Ella nos va a contar un poco acerca del plan de acción de la red 6 para el año 2022. Bienvenida señora Lina. Muchas gracias, muy buenos días para todos, ¿cómo han estado? Bueno, inicialmente quiero presentarme, mi nombre es Lina Rada, como lo mencionó nuestra compañera, soy la coordinadora nacional de bienestar universitario de la Universidad Antonio Nariño y hacemos parte junto con las demás universidades del Comité Gestor como tal. En esta oportunidad, pues vamos a darles a conocer nuestro plan de acción de estos ya próximos meses que quedan. Nuevamente, pues hacemos la invitación y reiteramos que el Comité Gestor tiene una vigencia hasta el mes de octubre, por lo que es importante desde ya que vayan analizando desde sus universidades, si quieren postularse a ser parte del Comité Gestor, que ya tendría una vigencia 2023-2025. Entonces la idea es que ustedes puedan también poder hacer parte de esta convocatoria y demás. Inicialmente quiero agradecerles, o queremos agradecerles a las universidades que hacen parte del Comité Gestor, ha sido muy valioso el apoyo y toda la participación que hemos tenido en este comité, y agradecer especialmente a la Universidad Juan N. Corpas, a la doctora Carolina Lemus y a su equipo de trabajo, porque junto con su apoyo, su dedicación y demás, pues hemos logrado también construir este plan de acción que les vamos a mostrar el día de hoy. Entonces, inicialmente quiero contarles que el plan de acción que vamos a desarrollar durante estos meses hasta el mes de octubre, que es la vigencia del actual Comité Gestor, comprende los siguientes ejes estratégicos. Cada eje estratégico vamos a hacer la socialización a medida que avanza la presentación como tal. Vamos a hablar un poco del posicionamiento y la visibilidad, lo que continuamos proyectando y fortaleciendo para ser más visible, toda la labor que se hace durante el comité como tal, la articulación para la generación de estrategias de empleabilidad, la gestión y el conocimiento de impacto, y el reconocimiento a la gestión desarrollada por los líderes de las oficinas de egresados que cada uno lideramos en este comité como tal. Bueno, inicialmente quiero contarles un poco sobre el posicionamiento y la visibilidad. Entonces, bueno, básicamente este posicionamiento lo queremos desarrollar en cinco grandes etapas. Ustedes las pueden, las están viendo ahí en pantalla, ¿cierto? ¿Me pueden contar? ¿Sí? Sí, señora. Listo, perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, del posicionamiento y la visibilidad, como les menciono, la idea es que hemos proyectado cinco grandes etapas. Una primera etapa, diseñar una estrategia de comunicación para lograr el posicionamiento de Red6. Ustedes han visto que les hemos enviado diferentes boletines, se reactivó nuevamente las redes sociales de Facebook, y desde allí, pues también queremos seguir fortaleciendo esas estrategias de comunicación de nuestra gestión como Red6. La siguiente etapa es fortalecer las comunicaciones a través de los diferentes canales de comunicación, canales de correo electrónico, WhatsApp, redes sociales y demás. La etapa número tres es incrementar la adherencia de las universidades a la Red6. Sabemos que es una de las universidades que no participan activamente o que no están vinculadas a la red como tal, pues la idea es hacer la invitación para que efectivamente estas universidades pues cuenten con la participación activa y adicional a ello pues puedan adherirse a la red como tal. En la etapa número cuatro, fortalecer las relaciones con instituciones. La idea es también generar ese relacionamiento con las instituciones del sector gubernamental con el propósito que también conozcan un poco más de lo que hace la Red6, seamos más visibles para ellos y efectivamente pues podamos tener de cierta manera también trabajos en conjunto y articulados con estos entes. Y en la etapa número cinco, representaciones de las unidades de graduados a nivel internacional en congresos, con medio de ponencias, póster, trabajos de investigación. Pues bueno, a la red nos ha interesado mucho el trabajo que hacen diferentes, la gestión de diferentes oficinas. La idea es que no se nos queden solamente acá en las plenarias y demás, sino que a través de la Red6 también sea un puente para dar a conocer estos casos de éxito, estas experiencias, por ejemplo, lo que hoy nos comentaban nuestros invitados y demás. Conocer todos esos casos y esas experiencias de éxito, no solamente a nivel Bogotá, sino que a nivel nacional y a nivel internacional también podamos transmitir este conocimiento a las demás universidades nacionales o internacionalmente. En cuanto a la gestión de conocimiento de impacto, que es la siguiente estrategia del plan de acción que se llevará acá durante los próximos meses, también hemos definido seis diferentes etapas. Entre esas etapas se encuentran generar estrategias para analizar el mercado de los egresados, el mercado laboral específicamente, generar transmisión de conocimientos a través de talleres de liderazgo, de grupos mentores y de todos los casos de éxito que podamos conocer y desarrollar durante el proceso de gestión de la Red6, la caracterización del impacto de los egresados, compartir las buenas prácticas de seguimiento de egresados, como el caso del día de hoy que nos compartieron unas prácticas bastante interesantes, fortalecer las relaciones con los otros nodos para dar visibilidad a la red. Esto es importante y es una de las estrategias que queremos desarrollar durante los próximos meses, porque efectivamente conocemos que hay diferentes nodos a nivel nacional, la idea es trabajar articuladamente con ellos y consolidar procesos que nos ayuden a promover todo lo que hacemos en la gestión de la Red6. Y en la etapa número 6, tenemos en el plan de acción el objetivo de propiciar un espacio de co-working o de oportunidades de empleabilidad y emprendimiento que agrupe a las diferentes universidades y que nos permita trabajar articuladamente, no solamente como comité gestor, sino también articular a las universidades que hacen parte activa de los espacios que se tienen dispuestos por la Red6. En el caso de articulación para la generación de estrategias de empleabilidad de acuerdo a las políticas públicas, pues claramente ustedes saben que el semestre pasado tuvimos un trabajo activo con el servicio público de empleo, en donde a través del comité gestor junto con otras universidades que también se unieron a las diferentes mesas de trabajo. Desde allí se radicó un oficio. Ese oficio se radicó directamente al servicio público de empleo con el propósito también de que ellos conocieran los aspectos a mejorar que estamos solicitando las universidades respecto al seguimiento y la empleabilidad que estamos desarrollando cada uno en nuestra gestión. Eso ya se escaló directamente a Renace y estamos a la espera también de estar atentos a lo que también nos mencionan desde allí y cómo desde el servicio público también no solamente nos puedan apoyar con capacitaciones y todo ese tipo de cosas, sino también nos apoyen con la gestión de nuestros servicios de empleabilidad. El reconocimiento a la gestión desarrollada por los líderes de las unidades de egresados, aquí queremos generar en estos próximos meses, seguir contribuyendo a esos espacios que promuevan el reconocimiento de la labor, la gestión de la responsabilidad de las unidades de egresados, incentivos académicos y demás. Todo esto articulado junto con ASP. Y por último, pues bueno, queremos contarles un poco nuestra campaña, nuestra convocatoria que ya muy seguramente se las vamos a enviar en los próximos meses. Actualmente el comité, como les vengo mencionando, tiene una vigencia hasta octubre del año 2020. En este comité están adheridos actualmente la Universidad Distrital, la Universidad Antonio Nariño, la Universidad Autónoma, la Universidad América, la Universidad Julio Garavito y apoyo constante y permanente de la Universidad Juan N. Corpas. Durante el periodo de vigencia que tuvimos fue del año 2020 al 2022 y la idea es que ustedes puedan también desde ya ir analizando desde sus universidades el poder participar de esta convocatoria. La convocatoria se va a presentar en el mes de mayo. En el mes de mayo les estaremos enviando a ustedes el formulario de registro para que efectivamente las universidades que quieran hacer parte ya del nuevo comité de gestor de la Red 6, pues puedan postularse desde este formulario. Y en julio, julio o aproximadamente agosto, entendiendo que hay algunas universidades que tienen un periodo de vacaciones a mitad de año, junio o julio, en agosto ya se empezará a determinar y hacer las votaciones y demás la respectiva elección del comité gestor para que en septiembre se pueda hacer un empalme con el comité actual que está junto con el comité que quede seleccionado y en octubre, en la plenaria del mes de octubre, ya se pueda dar a conocer el nuevo comité gestor. Esto es básicamente el plan de acción. Claramente yo sé que de pronto hay muchísimas dudas, hay de pronto también comentarios y demás. La idea es que ustedes puedan hacernos llegar esa información al correo electrónico o a través de WhatsApp y atenderemos pues también todas sus indicaciones, de pronto si consideran que hay algo por mejorar. Desde allí también vamos a estar atendiendo pues todas estas oportunidades de mejora para la generación del plan de acción 2022 hasta el mes de octubre como se encuentra en vigencia el comité. Muchas gracias a todos. Señora Elina, muchas gracias por su intervención. Ahora queremos saber si los participantes tienen alguna pregunta o quieren realizar algún comentario tras la presentación de todos nuestros ponentes. Gracias. Bueno, no tenemos hasta el momento ninguna pregunta en nuestro chat. Queremos agradecer a todos por su participación, por el tiempo que le han dedicado en la mañana de hoy a esta primera plenaria de Red 6 para el año 2022. Queremos agradecer a la señora Paola Castillo por permitirnos este momento, por permitirnos ser la universidad anfitriona en esta plenaria. Para la Fundación Universitaria CAFAM ha sido un placer enorme poder participar y agradecemos infinitamente a todos ustedes por su participación. Muchas gracias. 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 Gracias.